Señor Feijóo, usted tiene todo el derecho, faltaría más, de hecho es su responsabilidad, derecho y responsabilidad, hacerle oposición al Gobierno. Tiene todo el derecho a hacer aquí oposición al Gobierno. Lo que no tiene derecho es hacer oposición a la verdad. Y usted hoy aquí miente, como viene siendo habitual, flagrantemente. La gente debe saber que es mentira, que es falso que aquí se haya legislado a favor de ETA. Es mentira, es falso. Y ustedes hablan constantemente de ETA, que por cierto ya no existe, y el fascismo que ustedes titelan sí, simplemente para tapar hoy su inoperancia. Aquí lo que se ha aplicado una directiva europea que viene a decir que es que la gente, los presos, los encarcelados en otros países que han cumplido penas, aquí se le conmuta. Punto. Directiva europea. Y ustedes pueden mentir, pueden faltar a la verdad, pero la gente debe saberlo. Y no es mi trabajo, señorías del PSOE, pero un poquito más de autoestima. Porque algunos de ustedes, usted por ejemplo, señor López, ha portado en sus hombros féretros de compañeros. No hay derecho que esta gente venga aquí y les diga, cada vez que les da la gana, que les da igual. No hay derecho. Porque la derecha habla de ETA porque se envalentonan. Y ustedes, señorías del PSOE, se acobardan. Y tanto que sí. Y señor Abascal, que, bueno, mala hora otra vez. No le pillo nunca. A ver si algún día tengo suerte. Habla de Valencia, del país valenciá, de la reconquista, de que hay que entrar otra vez a reconquistar Valencia, España. Le voy a parafrasear. Usted aquí un día me dijo, Superman, ¿dónde vas? Yo hoy le voy a parafrasear, señor Abascal. Superman, ¿dónde vas? Que no has hecho ni la mili. Creo que hoy hay que acabar, yo al menos, hay que acabar hablando. En estas comparecencias del presidente muchas veces hablamos, hoy hemos hablado de cuestiones internacionales, del mundo. Creo que hay que hablar de Israel. Netanyahu es un corrupto y es un asesino que ya ha asesinado a más de 40.000 personas, 105 periodistas, 2.300 niños. Netanyahu mata de formas muy diversas, con bombas de hambre. Netanyahu en un año ha bombardeado campos de refugiados, escuelas, tiendas, ONGs, hospitales y hasta seis países, Líbano, Irak, Irán, Palestina, Yemen y Siria. Pero el problema no es que Netanyahu sea un asesino, que también. El problema no es que las derechas, la española y la catalana, lo justifiquen o lo blanqueen de alguna manera. Aquí el problema, señorías, es que el gobierno, de forma directa o indirecta, también. También avalan o también colaboran con el estado genocida de Israel. Porque aquí el truco es decirnos que desde el 7 de octubre ustedes no tienen nada que ver o que no comercian o que no financian a Israel. Pero y lo de antes. Y lo de antes. Porque, señorías, ¿cómo se le llama a vender por un millón de euros munición a Israel? Señoras del gobierno, ¿cómo se le llama a comprar mil millones de euros en armas a Israel? Señores del gobierno, ¿cómo se le llama que la banca española financie con hasta cuatro mil millones de euros a las empresas armamentísticas de Israel? ¿Cómo se le llama? Se lo digo yo. Se le llama colaboracionismo con el estado genocida de Israel. Con una mano, con una mano, reconocen, firman el reconocimiento del Estado palestino. Pero con la otra, firman algunos de sus escombros. Por un lado, le ponen mala cara a Netanyahu en algunas reuniones. Y por otra, financian el fósforo blanco que echan en Beirut. La única manera, señorías, de parar a Israel, y ya se ha hecho antes, es parar la maquinaria económica que financia a Israel a nivel internacional, evidentemente también en este país. Sin banca, señorías, no hay guerra. Y fíjense, al principio Israel decía que las imágenes eran falsas. Después Israel decía que había sido jamás. Después que atacaban porque había armas. Después que atacaban porque había terroristas. Después que atacaban pero había sido un error. Ahora ya ni mienten. No les hace falta. Incluso sus soldados graban y suben vídeos a TikTok entre bombardeos. Nos estamos embruteciendo. Están embruteciendo. En esta guerra, principalmente, lo que se estaba perdiendo es la humanidad. Y acabo también con algo que yo creo que es importante, señor vicepresidente. Cinco segundos. Hombre, hay unos audios que últimamente se están comentando mucho en algunos programas. Yo creo que se debían comentar aquí también. Porque explican mucho mejor que algunos libros de texto que casi todos los libros de texto la mal llamada transición española. Y sobre todo porque el problema no era lo de Juan Carlos, sino que el problema es la institución entera. Muchas gracias. 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 Gracias.